Buenas gente. Como ya va siendo costumbre otra vez. Hoy os traigo otro cap de este fic. No tengo mucho que decir. Únicamente debo disculparme por no avisar en el apartado comunidad en este último miércoles. En mi defensa. Aún me estoy acostumbrando a esto de subir vídeos otra vez. Pero en fin. Siento de verdad he preocupado a alguien. Con eso dicho pasemos a la pregunta. ¿Quién empujó a Chloe para que se declarara a Izuku? Literalmente. Ahora los saludos. Si quieren uno pídanlo en el comentario fijado que dejaré. Solo saludaré a los 10 primeros. Si ya los he saludado eviten pedirlo otra vez. Un saludo a Brian. Un saludo a Norbel. Un saludo a Derrick. Un saludo a John. Un saludo a Ki. Un saludo a Demon. Un saludo a Alberto. Un saludo a Joa. Un saludo a Jesús. Un saludo a William. Y un saludo especial a Mitsuki Star. Con todo dicho. Dentro cap. Capítulo 5. Las fiestas de pijamas y un gran debate. ¿Quién ganara? Izuku toma una decisión. La conversación entre Dilla e Izuku estaba escalando rápidamente. Sumando al hecho de que al peliverde le estaba resultando difícil manutener cosas en secreto. Pues al hablar con la castaña. Tenía exactamente la misma sensación a cuando hablaba con la misma Alia. Quien de igual forma no dejaba pasar por alto cualquier mínimo detalle en una conversación que le interesaba. Siendo el caso actual de Lila. Pero antes de proseguir con esta conversación. Otras dos se estaban llevando a cabo. En la cual una ya había finalizado y otra estaba por terminar. Aunque para poder explicar todo mejor deberemos regresas un tiempo atrás. Justamente cuando Lila había terminado de conversar. O mejor dicho. Discutir con Marinette y Chloe. Pero esta vez en vez de seguir a la castaña. Nos quedaremos con este grupo formado por cinco integrantes. Nino. Wow. Eso si fue intenso. Ante tal comentario Alia y Adriana sintieron en silencio. Pues al igual que Marinette y Chloe. No tenían una sola palabra que decirle a la castaña. Que acababa de abandonar el lugar. Pero tras unos segundos en silencio. Alia. Amiga. Será mejor que nos vayamos. Te recuerdo que aún debemos avisar al resto. Posando una mano sobre el hombro de la peli azul. Esta última reaccionó. Volteando su mirada para ver a su castaña amiga a un lado suya. Respondiendo con un. K claro. Un tanto entrecortado. Pues aún no había salido de su asombro. De igual forma. Antes de abandonar el lugar también. Alia llamó la atención de Chloe al llamarla por su nombre. Logrando su atención. Alia. Vigila tu teléfono. Posiblemente recibas un mensaje más tarde. Ni la rubia ni la peli azul entendieron que quería decir Alia. Pero al estar un poco fuera de si aún. Chloe solo se limitó a sentir en silencio. Y ahora si. Sin ningún mensaje más que dar el dúo femenino abandonó también el instituto. Al igual que Chloe quien debía ir a la entrada para ser recogida por el chofer que la fuera a buscar. Dejando atrás a Adrien y Nino quienes de igual forma tenían algo pensado. O mejor dicho Nino tenía algo pensado. Nino. Oye amigo. Aún debemos avisar a tu padre para que te permita ir a la fiesta. ¿Quieres que te acompañe? Se sentía animado. A pesar de que cierto suceso que había ocurrido con anterioridad los había dejado con un mal sabor de boca en su momento. Adrien. No lo sé. La última vez todo se descontroló un poco. No dudo mucho en recordar el día de su cumpleaños. El cual hubiera sido perfecto si no fuera por la akumatización de su mejor amigo a manos de Aukmod. Nino. Ouch. Me duele que sigas pensando que no tengo algo planeado. Y tranquilo. Esta vez controlaré mejor mi vocabulario. Obviamente cierto peliverde le contó donde había fallado la última vez. Pues fue el moreno quien fue a preguntarle a Izuku sobre tal cosa por si algún día tenía que encarar a Gabriel. Y por suerte para Nino. Tras la akumatización de Gabriel. Este último se había vuelto un poco más permisivo. Teniendo un mejor chance ya de inicio. Adrien. Está bien, pero no deberíamos avisar al resto sobre la fiesta. Se sentía un poco mal por estar siendo el foco de la atención de su amigo, pues en una fiesta debían haber más personas aparte de ellos, o al menos así lo veía el rubio. Nino. Ya les hablé de ello en el recreo, seremos tú, yo, Nathaniel, Kim y Max, solo me resta preguntarle a Luca y convencer a tu padre. Contó uno por uno a sus compañeros con ayuda de sus dedos, dejando de lado por ahora a cierto pelinegro de mechas azules, pues no estudiaba en el mismo instituto que ellos. Adrien. Adrien. ¿Y qué hay de Iván? ¿Él no vendrá? Noto la falta de uno de sus compañeros en la lista de su amigo, y no era porque lo hubiera olvidado, sino que el problema era más complejo que solo eso. Nino. Tiene planes con Milen, y le creo porque Alia también me contó que Milen no podrá asistir a la fiesta de ellas. Al parecer no solo Nino tuvo que descartar a uno de sus compañeros de sus planes, sino que Alia tuvo el mismo destino con Milen. Aunque tal dato tampoco le sorprendió mucho a Adrien, pues desde que Iván y Milen comenzaron a salir tras lo ocurrido desde la akumatización de esta última. Habían aprovechado la mayor parte de su tiempo libre para pasarla juntos. Adrien. Es una lástima, pero me alegra que todo les vaya bien. A pesar de la ausencia de uno compañero de sus compañeros, de forma indirecta le deseo suerte. Algo normal en el rubio quien siempre buscaba lo mejor para sus amigos. Nino. Decidido entonces, ahora vámonos, me encargaré de preguntar a Luca por mensaje mientras tanto. Adrien ya no se opuso a la decisión de su amigo, pues teniendo como referencia la anterior vez, prefería ir con su amigo a dejarlo a su suerte y seguramente que fuera a solas. Por lo que ya completamente decididos el dúo se fue del instituto, aunque Adrien le tuvo que dar una ligera explicación a su guardaespaldas. Pues no podía llevar a Nino con él sin una previa explicación. Y sin ninguna objeción por parte de su guardaespaldas, quien igual de silencioso que siempre solo se limitó a sentir ante tal petición. Emprendiendo rumbo a la mansión agreste, y tal como dijo Nino este se encargó de mensajear a Luca en el proceso. Adrien. ¿Qué tal fue? Como cualquier persona estaba interesada a lo que uno de sus conocidos pudo decir, sobre todo al no saber si Luca asistiría o no a la fiesta de pijamás que Nino estaba preparando. Nino. Por ahora no ha dicho nada, debe estar ayudando a su madre con algunas cosas de su barco. Aunque el moreno no tenía ni la menor idea de lo que el peliazul podría estar haciendo ahora, solo se encogió de hombros y buscó la opción más razonable. Siendo suficiente para el rubio al conocer menos a una Luca. Pero dejando esta conversación de lado, los minutos pasaron tras ese momento, a duras penas unos 5 o antes de que el grupo llegara a la mansión. Y como era costumbre para el rubio, este bajo del auto siendo seguido por su amigo. Pues su guardaespaldas ahora debía ir a guardar el vehículo a solas mientras el rubio seguía con su rutina diaria. Adrien. ¿Nino estás bien? ¿Te ves nervioso? Noto la inquietud en su amigo desde hace unos segundos, aunque ahora era más obvia al ver como las piernas de este último temblaban ligeramente. Nino. C claro, P pero creo que me me mareé un poco en el viaje. Buscó la excusa más creíble que se le acababa de ocurrir con tal de ocultar sus obvios nervios hacia el adulto famoso con el que estaba a solo segundos de encontrar, otra vez, justamente en una situación parecida que terminó en su akumatización. Por suerte, mientras Adrien llamaba a la puerta el teléfono del moreno lo sacó de sus nervios, y al revisarlo. Nino. Genial, Luca dice que también podrá asistir. Mostró la pantalla de su teléfono a su amigo, permitiendo que este último leyera como efectivamente el pelinegro de mechas azules aceptó. Adrien. Eso está bien, pero ¿le enviaste la dirección? Lanzó su única pregunta a solo unos cortos metros de la puerta de su casa. Nino. Lo acabo de hacer, hora y lugar. Terminó por pulsar su pantalla, enviando el mensaje calmadamente. Y tras eso último el rubio pudo por fin pulsar el botón de la puerta de su casa, dejando ver la clásica cámara que salió del muro sobre el timbre. Nathalie. Bienvenido Adrien, veo que traes visita. La cámara pasó de observar al rubio a fijarse en el moreno quien sonrió de forma algo forzada ante el esperuznante objeto en movimiento. Adrien. Ese sí, Nino quiere hablar con papa. Al igual que Nino, Adrien estaba nervioso, no tanto, pero lo estaba, a lo cual Nathalie no le sorprendió al saber con quien querían hablar. Nathalie. Se lo jares a ver, entrad por favor. Les dio el paso libre al dúo tras abrir la puerta principal de forma automática a ojos de ambos jóvenes quienes pasaron poco después, siendo a partir de ahí un camino recto hasta la puerta de la mansión. Y aunque por unos momentos ambos amigos cruzaron una mirada inquieta, Adrien fue el que dio el paso para abrir la puerta, entrando así a la mansión junto a su amigo. Aunque para desgracia de estos últimos, Gabriel no tardó en hacer acto de presencia, justamente al frente del cuadro de su esposa y en medio de las escaleras como ya era costumbre verlo. Aunque no era para menos que se encentra en ese lugar, pues en el momento que Nathalie recibió el mensaje de Adrien, el rubio mayor se encontraba en la misma habitación que ella. Gabriel. Bienvenido a casa Adrien, Nathalie me ha comunicado que tu amigo quiere hablar conmigo. Al igual que cualquier otro día el adulto tenía un tono imponente, imponiendo de paso respeto con su sola postura. Pero a diferencia de esos días, el rubio sonó más calmado que de costumbre, aliviando ligeramente a los recién llegados. Nino. Ese sí, pe perdón por interrumpir loco, dirigo señor, pero, nuevamente y como en el pasado sus nervios le estaban jugando una muy mala pasada, y aunque pudo controlarse mejor ahora que ese día, temía haber ofendido al mayor en el momento en el que lo detuvo. Gabriel. No es necesario que digas nada, me hago una idea de lo que estás por pedirme. La respuesta del rubio mayor confundió a ambos jóvenes, pues fue calmada y no mostró ni un ápice de seriedad. Recibiendo en respuesta un, ¿de verdad? Por parte de unos confundidos Nino y Adrien. Gabriel. Izuku Mirori ya me comentó un poco el plan que tienen en mente, y te permitiré asistir a esa fiesta, únicamente porque has hecho un buen trabajo toda la semana anterior y mereces un día para descansar. No dejo de lado su compostura, pero sí suavizo un poco más su tono, sonando más como un padre que como una figura a la que debía respetar. Nino. No, jeje, creo que le debemos un favor a Izuku. Por más que quisiera no pudo evitar sacar una sonrisa, pues aunque el tiempo con el que habían hablado últimamente con su amigo peliverde era poco, no dejaba de ayudarlos en secreto. Gabriel. He aprendido de mis errores como padre, y ahora que están informados, Adrien debería prepararse, puedes pedirle ayuda a tu amigo si quieres. Tal respuesta saco no sonó una sonrisa en Nino, sino que de igual forma en un Adrien que estaba ciertamente incrédulo. Pero sin desaprovechar la oportunidad y dejando salir un, gracias padre, tanto Adrien como Nino comenzaron a dirigirse al cuarto del rubio bajo la mirada de un calmado Gabriel. Y con eso ya solucionado podemos pasar con otro dúo, aunque para ellos deberemos retroceder un poco en el tiempo otra vez. Justamente en el mismo punto, pero esta vez en vez de seguir a Lila o Adrien y Nino. Esta vez nos iremos junto a Marinette y Alia, las cuales una vez se despidieron de Chloe, como de Adrien y Nino, fueron directas a la casa de la peli azul. Y aunque no hay mucho que remarcar en la conversación de estas dos jóvenes en el camino a la casa de Marinette, si hubo algún que otro dato interesante a remarcar una vez el dúo entro al cuarto de la peli azul. Marinette. No, Alia. Pero Marinette, ellas son las, la peli azul estaba más que sería mientras entraba a su cuarto a través de la trampilla de las escaleras, siendo seguida por su amiga quien intentaba razonar con esta última. Aunque tras oír la idea de la castaña no se tomó ni dos segundos en negarse. Marinette. Alia, muchas veces he confiado en ti, pero si algo sé, es que Chloe y Lila no son muy buenas elecciones para algo así. Estaba demasiado cerrada a la idea de invitar a las compañeras con las que peor relación tenía, a diferencia de Alia quien tenía un punto de vista diferente. Alia. ¿Crees que no lo sé? Mira chica, sé que tu relación con Chloe y Lila no es precisamente buena, pero si al menos quieres una oportunidad con Adrien, Chloe es la mejor elección para saber más de él, y Lila para ayudarte a tomar coraje. Desde un primer momento la castaña no pensó en Lila y Chloe por como eran, sino más bien por lo que ellas las podrían ayudar a cumplir su objetivo. Pues teniendo en cuenta que Lila y Chloe ya no mostraban el mismo interés hacia Adrien como antes, eran una más que buena opción a tener en cuenta. Aunque al final la decisión recaía en Marinette, quien en silencio recapacitó y pensó seriamente en lo que Alia le comentó. Llegando a tomar una decisión tras casi 5 minutos en silencio que la castaña tomó con calma al saber que era una decisión difícil de tomar para su amiga. Marinette. Alia, ¿de verdad estás segura que esto podría salir bien? Aunque muy dentro de ella ya había tomado una decisión clara, aún quería saber la opinión de su amiga, ya que aunque sabía que las quería invitar al ser de gran ayuda. En ningún momento le menciono si todo iba a salir bien, o lo pensaba. Alia, me estoy arriesgando a un 50%, creo, era imposible para la morena estar 100% segura de que todo iba a salir bien, pues Lila y Chloe juntas eran demasiado impredecibles como para saber lo que podría ocurrir. Marinette. Entonces confiaré en ti, siempre y cuando las mantengas a raya. Sin dar más vueltas al asunto y dando una última condición a su amiga, aceptó no del todo segura, pues lo único que la había empujado a aceptar, era su gran interés por Adrien. Y con una alia feliz, ambas jóvenes se pusieron a preparar las últimas invitaciones antes de que se hiciera más tarde, entre otras cosas. Y ahora sí, podemos regresar al presente con Izuku y Lila, más o menos unos 15 minutos más tarde. Pero posicionándonos justamente donde nos habíamos quedado, Lila aún seguía un tanto desconcertada por lo que acababa de oír de boca de su amigo. El cual suspirando tomó la palabra. Izuku. No es tan fácil de olvidar como suena Lila, fueron años conviviendo con ella como estudiantes y amigos, pero no me esperaba que todo iba a cambiar tanto. Y no estaba mintiendo, lo último que se esperó en su batalla contra el archienemigo de su Kirk, era la pérdida de su vida. Pero al final el destino tuvo otros planes para él, y ahí estaba ahora. Lila. Supongo que la conociste en Japón, es obvio que eres de ahí, sin ofender. Se dejó llevar más por su intuición al no tener mucho contexto por medio, pues hasta el peliverde evitaba dar el nombre de la chica por la que tuvo sentimientos y seguía teniéndolos. Cucu, Izuku. Está bien, y si, provengo de Japón, al menos he vivido ahí una gran parte de mi vida. No podía mencionar que provenía de, otro Japón, pues sabía que si dejaba salir ese dato su amiga le podría sonsacar el resto. Lila. Y si es así, ¿por qué no te quedasteis viviendo en Japón? Según me has dicho tus padres trabajan en el extranjero, por lo que no habría mucha diferencia a como estas ahora. La castaña estaba suponiendo que su amigo tenía más de un familiar en Japón. Y aunque era una buena teoría, al ser la situación diferente para Izuku, ahora debía encontrar una excusa. Y Zuku. Ese sí, pero no les gusta dejarme solos, y como trabajan todo el día, ya sabes. Notaba algo de inquietud en su amigo, y obviamente era fácil saber con eso que le estaban ocultando algo que se negaba a mencionar. Además de algunos datos que no encajaban como lo de vivir solo, pues literalmente vivía solo al tener a su abuelo la mayor parte del tiempo en otro lugar. Pero no estaba ahí para sonsacar información, dejando pasar esto por ahora. Lila. ¿Al menos me podrías decir cómo se llama esa chica? Estaba un poco intrigada por saber más de esa, supuesta chica por la que su amigo tenía sentimientos, y aunque no era mucho, al menos quería saber su nombre. Izuku. ¿Eh? Claro, se llama Ochako Uraraka, ¿por qué lo preguntas? Se he sentido confundido por la pregunta al no entender por qué Lila quería saber tal dato de una chica que no conocía en persona. Llegando a dejar caer su cabeza sobre su hombro en signo de confusión. Lila. Definitivamente es un nombre japonés, pero no me desagrada, más bien es, intento compartir su opinión, pero no pudo decir mucho más al ser interrumpida por el sonido de un teléfono que conocía bien, pues era el suyo anunciándola que había recibido un mensaje. Lila. Dame un segundo. Tuvo que poner pausa a la conversación para tomar algo de atención en su celular, aunque al ver la notificación se sintió confundida, pues era de Alia. Pero grande fue la sorpresa de la castaña al leer el mensaje que recibió, algo que no pasó desapercibido por nadie. Izuku. Lila, ¿estás bien? Mentiría si dijera que la reacción de su amiga no le llamó la atención, pero desconocía la razón tras esta sorpresa. Lila. Ese sí, solo me sorprendió el mensaje. Se rascó la nuca aún entre sorprendida y confundida por la situación, pues no sabía cómo reaccionar al respecto. Izuku. ¿Mensaje? No pudo decir mucho más, pues la misma Lila le acababa de mostrar el teléfono directamente, permitiendo que el peliverde leyera el mensaje. O más bien, la invitación para la fiesta de pijamás que Marinette y Alia iban a llevar a cabo. Izuku. ¿Alia y Marinette también harán una fiesta de pijamás hoy? Ciertamente le llamó la atención este descubrimiento, llegando al punto de hacerse una idea del por qué Nino quería hacer una fiesta de pijamás de repente. Lila. ¿También? ¿Tú también irás a una? A igual que el peliverde la castaña le llamó la atención su respuesta, pues no era de alguien que se quedaría en casa descansando. Izuku. Nino me pidió si podían hacer una fiesta de pijamás en casa, y como no tengo muchos problemas les deje hacerla aquí. Se encogió de hombros como si no fuera la gran cosa, pues de hecho todo aquello que debía mantener oculto de sus amigos ya lo había escondido. Por poner un ejemplo, la libreta que tenía registrado a los héroes y villanos de este mundo como el anterior. Siendo su mayor tesoro. Lila. ¿Eso es demasiada casualidad, pero por qué me invitarían a su fiesta? Creía que Marinette me odiaba. Al igual que Izuku la castaña sospecho de la exactitud en la que se harían ambas fiestas, pero sentía más curiosidad por saber la razón del por qué la compañera con la que peor relación tenía la había invitado a su fiesta. Aunque si fuera sincera, le sorprendió aún más que Chloe la invitara a la fiesta de ayer. Izuku. Tal vez lo haga porque quiere darte una oportunidad. Al decir tal teoría Lila recordó lo que sucedió en la entrada de la escuela con la peli azul, lo que no hacía imposible la teoría del peliverde. Lila. Quizás tengas razón. Le dio un voto de confianza al peliverde, pues aunque no estaba en contexto, le había dado una posible razón del por qué había sido invitada. Izuku. ¿Entonces asistirás? Pregunto con cierto interés antes de recibir un, claro, por parte de la castaña quien de igual forma respondió al mensaje con un, gracias, estaré allí, agradeciendo de paso por la invitación a su compañera de clases. Lila. Será mejor que me vaya cuanto antes, si quiero ir a su fiesta de pijamás, apenas tengo unas 4 horas para prepararme. Por desgracia tal y como había dicho la castaña, el tiempo que tenía por pasar en la casa de su amigo, se había visto reducido con ganas tras este último cambio de planes. De igual forma Izuku también debía hacerse cargo de unos pequeños detalles aún. Pues aunque se había encargado de ir a comprar comida suficiente para esta noche, al menos para 10 personas o más. Aún debía preparar detalles menores, y ninguno de los dos sin querer perder más tiempo el peliverde acompañó a su amiga hasta la puerta. La cual una vez tomó sus cosas no le quiero más que despedirse. Lila. No vayas a pensar que me he olvidado de lo que estábamos hablando, aún quiero saber más de esa tal Ochaco, nos vemos. Aún sonó firme dejó ese semblante para despedirse animadamente de su amigo, quien solo suspiró y cerró la puerta detrás suya para regresar al interior de su casa. Izuku. Será mejor que prepare todo, conociendo a Nino habrá invitado a Luca, Iván, Kim, Max y Nathaniel. No tuvo que contar a su amigo Rubio, pues la fiesta era principalmente para él, y tras hacer una cuenta rápida que le llevó a darse cuenta que serían un total de 8 personas. Por obvias razones descarto usar una habitación, siendo la mejor opción el propio salón donde se sentirían mucho más cómodos. Lo único que quedaba era ordenarlo un poco con tal de que tuvieran espacio, algo muy sencillo para Izuku al poder cargar cualquier tipo de mueble con su mera fuerza. Evitando arrastrar algo que podría provocar algún problema con los vecinos del piso inferior. Izuku. Listo, creo que tengo algunos sacos de dormir en alguna parte, será mejor que los encuentre. Con otro objetivo ya fijo se dispuso a emprender la búsqueda de los objetos guardados. Aunque mientras tanto en la mansión Agreste, Adrien y Nino se encontraban preparando las cosas del Rubio para esa noche. Adrien. Nino, ¿crees de verdad que será necesario esto? Se extrañó un poco por los objetos que su amigo le estaba ayudando a empacar para esa noche, aunque al no tener mucho conocimiento de este tipo de actividad. Solo le quedó la opción de cuestionar al Moreno, quien a diferencia del Rubio se encontraba en la parte superior del cuarto de este último. Nino. Por lo general necesitarás tu teléfono, un pijama, tu cepillo de dientes y algo que quieras llevar en especial. Observo a su amigo desde lo alto del cuarto apoyado desde la barandilla, aunque su duda no despejó mucho la pregunta del Rubio. Adrien. Más o menos me hago una idea, pero me refería a las películas de miedo. Señaló la bolsa de hombro que estaban terminando de cargar con los objetos del Rubio, entre ellos lo que el Moreno había mencionado previamente y dos películas más. Nino. Amigo, eres de las pocas personas que conozco que tiene tantas películas, y además es una tradición ver alguna película de miedo entre amigos. Sonó bastante confiado, a pesar de que el Rubio se extrañó por tales palabras, preguntas, preguntando de vuelta, ¿tradición? Pues era una palabra algo, Nino. Bueno, quizás he exagerado un poco en esa parte, pero nunca está de más ver alguna en una fiesta así. Se corrigió ligeramente en ese pequeño y único detalle, aunque a pesar de eso, ese no fue el punto al que Adrien, quiso llegar en un primer momento. Adrien. Y no sería mejor llevar algo de comida o algo parecido, digo, conociendo a Izuku se habrá hecho cargo de todo eso solo. No ocultó su malestar por dejar a cargo al peliverde de muchas cosas, congelando al instante al Moreno pues se dio cuenta que Adrien tenía mucha razón. Mas aún cuando era de los pocos, se sabía que vivía completamente solo y se debía encargar de los gastos el mismo. Nino. ¿Tienes razón, alguna idea? Yo creo que estarían bien algunos refrescos y algo que picar. Al darle la opción de elegir a su amigo Rubio, este último recibió un pequeño golpe proveniente del interior de su chaqueta. Encorvándose un poco, lo que extraño a Nino al punto de preguntas, ¿Estás bien? Adrien. Ese sí, pero, no me vendría mal llevarme algo de queso. Tuvo que recordar cierto punto que no podía pasar por alto, mas aún cuando dependía mucho de tal alimento en su vida como héroe. Nino. ¿Queso? ¿Te refieres al camembert que llevas siempre contigo? Amigo no te ofendas pero empiezo a pensar que tienes un problema con eso. Se dio media vuelta para continuar observando la lista de películas que su amigo tenía en su cuarto, evitando ver como su amigo abrió su chaqueta para ver a su cuami sacándole la lengua, lo que terminó en un suspiro por parte del Rubio. Nino. Amigo, ¿de verdad tienes en físico la, ¿estás bien? Nuevamente tuvo que detenerse al ver de nuevo a su amigo, pues este estaba sudando un poco. Y no era para menos, pues Nino se había volteado tan rápido que se tuvo que apresurar a esconder nuevamente a su cuami. Pero al final el moreno solo le restó un poco de importancia al asunto, continuando con los últimos preparativos que su amigo tenía que llevar. Y aunque todo fue a pedir de boca hasta ese momento, ciertamente si habría un momento incómodo tras esos últimos preparativos. Pues cuando Adrien y Nino se dispusieron a salir del cuarto del Rubio, no pudieron evitar encontrarse, no solo con la secretaria del padre de Adrien esperándolos en el piso inferior. Si no también al guardaespaldas de este último, quien por lo que parecía sería el encargado de llevarlos hasta su destino esa noche. Natalia. ¿Han terminado los preparativos? Como era natural la mujer sonó de lo más formal a la hora de dirigirse al Rubio, aunque de igual forma también lo fue hacia Nino. Adrien. Sí, pero ¿por qué nos están esperando? No hacía falta ser muy listo para captar lo que sucedía, causando confusión en el Rubio quien se limitó a observar al dúo desde su posición y a través de la barandilla. Natalia. Fue una petición de su padre, quiere que llegues sano y salvo a tu destino, ya deberías estar acostumbrado. Fue una noticia fácil de dar para la mujer, postal y como había dado a entender, no era la primera vez que esto sucedía. Adrien. Lo sé, pero pensaba ir caminando con Nino hasta su, por más que quiso pedir algo de libertad, todo fue en su contra hasta el punto que alguien más apareció en la escena, atravesando una de las puertas del piso superior. Para ser más exactos la del ala opuesta a la de Nino y Adrien. Gabriel. Ya hemos tenido esta conversación varias veces Adrien. Una vez llegó a la escena, y tal y como si estuviera al corriente de todo lo que estaba sucediendo, solo usó unas simples palabras para hacerle entender a su hijo que no había nada que discutir. Adrien. Pero padre, ¿sólo por esta vez podrías? Por un momento intento razonar con el mayor, pero antes de poder seguir observo claramente como este último alza su mano, abierta tranquilamente hasta la altura de su pecho. Pidiendo silencio sin necesidad de usar palabras. Gabriel. Estoy al corriente de lo que quieres, pero no hago esto porque desconfío de ti, sino porque no quiero que salgas lastimado. Nuevamente el rubio al igual que había ocurrido previamente, suavizo su voz y dejó salir su lado más paternal para dirigirse a su hijo. Quien agachando su cabeza, ahora ya no tenía nada más que contradecirle a su padre. Pero con tal de animar un poco el ambiente, cierto moreno que se había mantenido al margen apoyó su mano sobre el hombro de su amigo, atrayendo su atención. Nino. Oye colega no te desánimes y piensa en lo bueno, si vamos en auto podremos terminar todo cuanto antes y ser de los primeros en llegar a la casa de Izuku. Dio lo mejor de sí para animar a su amigo, y funcionó sin problemas una vez que una sonrisa se volvió a dibujar en el rostro de su amigo. Gabriel. Si ya está todo hablado, solo debes recordar que debes estar en casa mañana. Por esta vez el mayor fue interrumpido por su hijo, quien dejó salir una mirada un tanto neutra y aburrida ante sus palabras. Adrien. A las 10 de la mañana como siempre, si sí, lo sé, rodó sus ojos al poder preceder lo que su padre estaba por decirle, o así hubiera sido normalmente. Gabriel. No exactamente, tal negación tomó la atención de todos los presentes, pues a diferencia de Nino los hay presentes, no habían visto nada raro en las palabras de Adrien. Gabriel. Ya estoy al corriente que mañana no tendrás clases, por lo que puedes usar ese tiempo con tus amigos, pero deberás estar en casa antes de las 3 y cuarto. Para sorpresa de los presentes, incluso para Natalia, Gabriel le dio más tiempo libre de lo normal a su hijo, algo poco habitual. Pues normalmente debía ser avisado con anterioridad para que el mayor le pudiera conceder este deseo a su hijo. Aunque en verdad el adulto solo hizo esto con tal de animar un poco más a su hijo, recordando unas viejas palabras que una vez recibió por parte de cierto peliverde. Izuku. Señor entiendo el horario que Adrien tiene junto a sus obligaciones, pero no le pido que haga esto como su tutor, sino como su padre, debe entender el agobio que Adrien debe sentir con un horario así, él aún es demasiado joven y si lo presiona tanto, ¿no cree que sería malo para él? Y aunque era cierto que no le presto demasiada atención a esas palabras en su momento, tras su akumatización y su sinceramiento con su hijo, ahora sí las había tenido más en cuenta. Y sin mucho más que decir en la sala, al mismo tiempo que se daba media vuelta, evitando notar la dulce sonrisa que su hijo tenía ahora en su rostro. Pues las palabras de verdad que le habían llegado, pero antes de que el mayor pudiera dar un paso más, unas últimas palabras fueron dirigidas a él. Q. Adrien. Gracias padre. Solo fueron unas palabras, pero la forma tan suave amable y natural que uso el rubio menor para ejecutarlas, era algo que el adulto llevaba sin escuchar mucho tiempo. Al punto de provocar que sus pasos se detuvieran por un momento, pero sin darse media vuelta. Gabriel. Disfruta de la fiesta. Y al igual que su hijo sus palabras fueron cortas pero suaves, cerrando ese momento donde el adulto abandonó el lugar, tras entrar en la misma sala de la que salió en primer lugar. Dejando a los presentes con diferentes reacciones, pues aunque Nino y el guardaespaldas de Adrien eran los más sorprendido, tras ver una escena así no pudieron evitar dejar salir una sonrisa también. Y tras ese suceso el tiempo continuó corriendo, una hora tras otra, aunque esta vez nos centraremos en cierto dúo de chicas que se encontraban en la panadería de los padres de una de estas dos. Para ser más exactos de la peli azul que se encontraba terminando de hornear algo en especial junto a su amiga castaña. Quien al igual que ella tenía su delantal en parte manchado de harina y otros ingredientes. Alia. No sabía lo diferente que podía ser hacer unos macarons en una panadería. Estiró sus brazos con cansancio al igual que sus hombros, mientras la peli azul se encargaba de sacarlo macarons recién ordenados del horno con ayuda del palo que usaban para evitar quemarse. Marinette. Es cuestión de acostumbrarse, para mi también fue dura la primera vez. Se expresó con naturalidad al igual que sus acciones, logrando dejar la bandeja sobre la encimera que tenía a un lado suyo. Alia. Ya lo veo, pero creo que exageramos un poco, ¿no es mucha comida? Terminó de estirar sus hombros mientras observaba una parte de la cocina donde estaba todo lo que habían preparado ellas solas. Marinette. 30 macarons, 2 docenas de croissanes, un pastel pequeño, algunos aperitivos y griega. Sí, creo que se nos fue la mano. Al echar la cuenta no solo de lo que habían cocinado, sino también de lo que habían comprado previamente, sin contar las bebidas, literalmente prepararon comida para 15 personas o más. Alia. ¿Y qué te parece si nos aseamos un poco? Las chicas están a solo una hora de llegar. Fue una más que buena propuesta, que su amiga no se molestó en negar, sino más bien en afirmar para ir directas a prepararse para la fiesta. No sin antes avisar a los padres de la peli azul para que se encargaran del horno y algunas cosas menores. Pero mientras la fiesta de pijamas de las chicas estaba a una hora de comenzar, digamos que el grupo de chicos se adelantó un poco. Y aunque cierto peli verde estaba consciente de este dato, el haber terminado todos los preparativos hace apenas una hora, le dio un rato para descansar. Limitándose únicamente a ver la televisión tranquilamente hasta que la hora llegara. Lo que aún tomó tiempo, le indicó que llegó a su fin en el momento que el timbre de su casa sonó. Por lo que no tardó mucho en asegurarse de quién se trataba gracias a la mirilla de su puerta, abriendo posteriormente esta última. Izuku. Bienvenido Kim. No tardó en saludar a uno de sus amigos y compañeros de clases, el cual de igual forma saludo de vuelta mientras entraba a la casa del peli verde. Kim. Vaya, no esperaba que tuvieras un salón tan espacioso. Obviamente al ser la primera sala a la vista nada más entrar por la puerta, el peli negro no pudo evitar comentar sobre esta. Izuku. Me encargue de hacer espacio para que estuviéramos más cómodos, conociendo a Nino tendrá pensado ver alguna película. Conocía bien los gustos de su amigo por este tipo de cosas, pues normalmente su gusto por la música y la cinografía, quedando la primera opción descartada cuando probablemente estarán, despiertos hasta muy tarde. Kim. G. Tienes razón, probablemente sea de miedo. Se cruzó de brazos confiado, apoyando la opinión del peli verde al conocer de igual forma los gustos del moreno sobre este tipo de cosas. Izuku. A Nino le gusta las películas de terror. Ciertamente le llamó la atención este descubrimiento, pues pensaba que los gatos de su amigo estaban más orientados en la ciencia ficción. Kim. ¿Qué si le gustan? Una vez nos hizo ver dos casi seguidas en una noche de películas. No pudo evitar comentar divertido esa noche, pues lo gracioso de una noche de pelis entre amigos era la variedad, pudiendo ver una película romántica primero y luego una de terror. Siendo de los casos más absurdos en ese tipo de noches. Izuku. Solo espero que si eso ocurre no se exceda. Temía un poco que tan fuerte era el gusto de su amigo moreno por este tipo de género de películas, al punto de cruzar sus dedos con la esperanza de que sea un poco menos entusiasta. Kim. Max y Nathaniel probablemente se asusten, aunque Adrien y tú no sé cuánto aguantaran. Evito contar a Luca por obvias razones, entre ellas su conocimiento hacia este último al no conocerlo en persona. Pero se pudo garantizar con certeza quiénes serían los que se asustarían. Izuku. No soy muy bueno con las películas de terror, pero creo que puedo aguantarlas bien. Sonrió de forma un poco nerviosa, y para su suerte, justo antes de que Kim estuviera por preguntarle algo más el timbre de su casa sonó. Y esta vez el peliverde si se apresura un poco más para tomar la puerta, aunque sin mirar la mirilla primero, encontrándose de frente con, Izuku. Oh, bienvenidos chicos. Saludo ahora a Max y Nathaniel quienes al parecer se habían encontrado de camino hasta aquí, aunque estos dos no pasaron por alto un detalle. Max. Gracias, ¿pero estás bien? Te ves nervioso. No pudo evitar de marcar este detalle, el cual si iba a ser nombrado por el moreno lo sería por el pelirrojo. Izuku. Estoy bien, pasad por favor. Aparto su mirada de igual forma nervioso, permitiendo el paso a sus dos compañeros y amigos para luego cerrar la puerta detrás suya. Aunque de igual forma los recién llegados, no tardaron mucho en notar la presencia de Kim, saludándolo al igual que este último. Max. Entonces somos de los primeros en llegar, según mis cálculos Adrián y Nino deberían haber estado aquí primero. Se dejó llevar más por sus cálculos matemáticos basados en la experiencia con sus dos compañeros ausentes, aunque no hacía falta irse muy lejos para darse cuenta de algo así. Nataniel. ¿Creen que el padre de Adrián le haya dicho que no? Temió lo peor y de igual forma puso la peor teoría sobre la mesa, aunque antes de que cierto peliverde tomara la palabra el timbre de la puerta volvió a sonar. Izuku. Denme un segundo. Max por costumbre que por necesidad del peliverde, se disculpa un momento con sus amigos para prestar atención a su puerta. Esta vez revisando bien de quién se trataba para darle una buena bienvenida, por lo que al abrir la puerta se encontró con cierto pelinegro de mechas azules al que saludo con un Bienvenido Luca, al igual que al resto. Luca. Gracias, y veo que soy de los últimos en llegar. Cruzo la puerta con calma mientras fijaba su mirada en los hay presentes, aunque entre todos los presentes, solo reconoció a cierto pelirrojo. Nataniel. No lo creo, Adrien y Nino aún no han llegado. No se demoro mucho en compartir este pequeño dato con el recién llegado, quien confundido alza una ceja ante tal comentario. Luca. ¿En serio? No conozco mucho a Adrien, pero Nino suele ser muy puntual. Aún recordaba de sobra lo estricto que suele ser el moreno con la hora, más aún cuando fue el quien preparó todo, por lo que era raro que justamente fuera de los últimos. Y Zuko. Supongo que vendrán juntos. Se encogió de hombros al no saber muy bien cuál era la razón del por qué dos de sus mejores amigos estaban atrasándose de tal forma. Aunque su teoría no ayudaba mucho al tener en cuenta en su cabeza que en caso que ocurriera tal suceso, ambos vendrían en auto. Lo que no los excusaría de llegar tarde. Max. Ejem, no es por ser grosero, pero, no hacía falta ser muy listo para anotar la indirecta de Max, y aunque Kim no hubiera dicho nada obviamente lo incluía, pues justamente cuando Nathaniel y Zuko notaron la mirada de confusión que ambos tenían dirigida a Luca, se exaltaron un poco. Izuku. Ups, lo siento, olvide que no se conoces, él es Luca el hermano mayor de Juleka, normalmente participa en nuestras salidas en grupo, Luca ellos son Max y Kim, son nuestros compañeros de clases. No solo presento al recién llegado, sino también en reversa para que nadie se sintiera excluido, aunque Kim y Max se sorprendieron un poco al descubrir que una de sus compañeras de clases, y sobre todo la más reservada, tenía a un hermano tan sociable y amable. Por lo que al ser presentados, el primero en hablar fue el mismo peliazul. Luca. Encantado de conocerlos, siempre es bueno conocer a los amigos de mis amigos. Con tal de sonar más amigable el pelinegro usó un juego de palabras mientras les extendía la mano a ambos chicos, estrechándola primero con Kim y luego con Max. Al mismo tiempo que ambos respondían con un, igualmente, tras estrechar sus manos. Nathaniel. Perdonad un segundo pero, ¿alguien puede llamar a Nino o a Adrien? No negaría que se estaba preocupando por la ausencia de sus amigos, mas aun cuando Nino era el primero en mandar un mensaje en el momento que se viera atrasado. Kim. Cierto, ya casi ha pasado un cuarto de hora. Observo la hora en el reloj de su muñeca, y aunque no estaba tan preocupado, si era cierto que no lo veía normal. Izuku. Deberían estar en camino, o al menos eso creo. Reviso su hora en su celular, observando como efectivamente Kim no se equivocaba, y ya los estaba comenzando a preocupar, a excepción de Luca e Izuku quienes sabían que ambos compañeros ausentes se sabían cuidar bien. Max. Yo puedo encargarme de llamar a Nino, será mejor que Nathaniel o Izuku llamen a Adrien, es posible que su padre le haya prohibido presentarse. Prefirió dejar al rubio en manos de dos de sus amigos mas cercanos, como si se fuera a meter en problemas si lo hacía el. Izuku. Eso no debería ser posible. No dudo mucho en descartar la teoría de uno de sus amigos, ahí presentes con una seguridad demasiado firme. Kim. Aja. ¿Y como estas tan seguro? Obviamente dudaba de la seguridad del peliverde, sobre todo al no estar muy en contexto sobre el tipo de situación que había entre Izuku y Gabriel. Izuku. Hable con Gabriel esta tarde y le permitió a Adrien participar en la fiesta de pijamás, es un hombre de palabra y dudo que se haya negado a última hora sin avisarme primero. A la mayoría de los presentes les sorprendió un poco la naturalidad con la que el peliverde se dirigía a una de las figuras más importantes de París. A excepción de Luca quien no conocía muy bien la forma de ser del famoso. Nataniel. Es bueno oír eso, pero aún así habría que llamar a Nino, es posible que les haya pasado la hora. Nadie puso una objeción ante tal petición, y dejando esta tarea en el pelirrojo quien ya tenía su teléfono a punto de iniciar la llamada. Poniéndolo de seguido en manos libres, todos sin excepción escucharon el teléfono del pelirrojo comunicando hasta que por fin hubo respuesta. Nino. Hola Nataniel, ¿a qué viene la llamada? Sonó demasiado tranquilo, tanto que la mayoría al otro lado les salió una gota ante la exagerada calma del moreno. Nataniel. ¿Cómo que por qué? ¿Has visto la hora que es? ¿Dónde se han metido? Aunque no era muy propio de él respondió con cierta molestia, dejando hasta cierto punto sin palabras al moreno. Nino. Pues, Adrien. Nino, llegamos casi una media hora tarde. Lo interrumpió para ahora mostrarle la hora en su celular, provocando que el moreno pusiera sus ojos como platos y dejara salir un fuerte, ¿qué? En respuesta antes de que cierto rubio tomara el teléfono de un sorprendido Nino para hablar. Adrien. Hola Nataniel. Lo siento pero nos distrajimos demasiado, ya estamos en camino. Sin saber el por qué, el rubio al decir tal comentario logró escuchar varios suspiros por parte de Kim, Max y Nat, siendo los únicos que se pensaron que el dúo había olvidado la fiesta. Pero tras unas pocas palabras más por medio, Adrien se despidió con un, nos vemos pronto, dando por finalizada la llamada. Por otro lado, y no de forma muy diferente de la fiesta de pijamás de los chicos. El grupo de féminas casi se encontraba completamente reunido, pues en la habitación de Marinette, sin contar a esta última ya se encontraban presentes. Rose, Juleka, Alia y Alix, sin contar obviamente a Chloe, Sabrina y Lila quienes aún no habían dado acto de presencia. O al menos la mayoría, pues mientras el grupo de chicas se encontraba charlando tranquilamente en el cuarto de la peli azul. Sabine, Marinette, acaba de llegar otra de tus amigas. Tuvo que subir un poco la voz para que su hija la alcanzara a escuchar al tener un piso de diferencia entre ellas. Rose, otra amiga. ¿Milen ha podido venir? Busco la teoría más lógica, descartando a Lila por la obvia mala relación que tenía con la peli azul, y Chloe ciertamente no era una opción en la cabeza de Alix, Juleka o Rose. Marinette, ¿no les hablaste de ello? Dirigió inmediatamente la mirada a su amiga Castilla, la cual ciertamente sudó un poco frío ante tal pregunta. Alia, ups, demasiadas cosas en la cabeza jeje. Sonrió nerviosa al darse cuenta que efectivamente había olvidado este pequeño detalle. Pues lo único que sabían las chicas ahí presentes es que la fiesta también estaba pensada para buscar un momento perfecto para Adrien y Marinette. Alix, ¿acaso es Sabrina? Es raro que se separe de Chloe. Ciertamente la peli rosada estaba bromeando, pues se le notaba a kilómetros ese tono bromista, sin saber que en verdad no estaba muy lejos de la respuesta real. Cucuc. Alia, no exactamente, déjenme explicarles, Marinette mientras tanto será mejor que vayas con tu madre. Dividió la tarea de forma lógica, pues fue la castaña quien preparó todo el plan, y al ser la peli azul quien fue llamada por su madre, obviamente tenía que bajar. Por lo que sin ningún tipo de objeción ambas féminas tomaron tareas diferentes, pero no centraremos en Marinette. La cual al abrir la trampilla comenzó a bajar las escaleras, aunque no tuvo que hacer mucho más al ver a Lila junto a su madre con solo la necesidad de girar su cabeza a la izquierda tras bajar las escaleras. Y ciertamente ninguna iba a negar que la tensión estaba en el aire, a diferencia de Sabine quien no se molestó en leer el ambiente al pensar que ambas chicas eran amigas. Marinette. Vivien, pensaba saludar a la castaña, pero para sorpresa no solo de Marinette, sino también para Sabine y Lila se escuchó un fuerte, ¿qué hiciste qué? Desde el piso superior. De igual forma las voces fueron reconocidas por la peli azul y la castaña sin problemas. Sabine. Vaya, creo que esta noche va a ser muy ruidosa. Sonó bastante calmada a pesar del fuerte grito, tal y como si no le molestara, algo bueno para la peli azul pues su madre era bastante permisiva, únicamente por el hecho de que mañana su hija no tenía clases. Marinette. Jeje, intentaremos no hacer, vamos Lila. Se disculpó con su madre con una risa nerviosa por medio, al menos antes de invitar a la castaña a subir por las escaleras. Y así fue pues Lila fue justo detrás de Marinette, llegando al cuarto de esta en menos de 6 segundos para encontrarse con la mayoría de sus compañeras femeninas de clase reunidas. Aunque como era de esperar todas, saludaron a la recién llegada al igual que esta última. Rose. Tengo una pregunta Marinette, ¿es cierto lo que nos contó Alia? No sabía cómo sentirse, en parte se ha sentido emocionada por saber que una de sus amigas daría un paso más lejos para acercarse a Adrien. Pero en parte asustada hasta cierto punto por el plan de Alia. Marinette. ¿Qué parte exactamente? Aunque tenía su mirada fija en sus amigas, observó de reojo a la misma Alia de forma sospechosa, esperando que no haya nombrado a cierto peliverde y los sentimientos que tenía hacia tal. Alex. ¿No es obvio? ¿La parte que incluye a Chloe, siquiera ha aceptado en venir? Aunque ya habían tenido vía libre para huir todo el plan de forma resumido por parte de Alia, pues no había mucho que contar. A Alex como a Juleka y Rose les impactó la parte de Chloe, sobre todo al saber que tan quisquillosa podía ser con otras personas. Y no querían saber que tan lejos podría llegar con el hecho de pensar en dormir en un sitio diferente a su cómoda habitación. Alia. Por su último mensaje estará aquí en más o menos 10 minutos, pero como seguramente la traiga su limusina es probable que llegue antes. Reviso su celular para ver como efectivamente el mensaje tenía apuntada una hora no muy lejana a la de ahora. Lila. No quiero entrometerme en sus planes, pero ¿qué piensan hacerle a Chloe? Se unió a la conversación con cuidado tras dejar su mochila a un lado de las que parecían ser del resto de sus compañeras, al menos antes de tomar asiento en el sillón de la habitación y a un lado de Alix. Alia. Nada en especial, pero nos gustaría que nos preste su ayuda para que Marinette se acerque más a Adrien. Respondió con demasiada naturalidad a la pregunta de la castaña, pues era cuestión de tiempo para que estuviera al día con lo que iban a planear. Marinette. ¿Era necesario ser tan exacta? Puso una cara de póker ante la facilidad que tenía su amiga para dejarla en evidencia, pues aunque se sentía avergonzada, ayudaba un poco que Lila no mostrara mucho interés. Lila. ¿Entonces te gusta Adrien? Aunque Alia no había sido muy exacta sobre qué tipo de acercamiento buscaba Marinette, con tal de confirmar si se trataba de un tema romántico opto por preguntar. Ganando un asentimiento de esta último. Lila. ¿De verdad? Y yo que creía que te gustaba Izuku. Al parecer se sentía un poco decepcionada, por ver que se había equivocado. Pasando por alto como Alia se quedó más que muda y Marinette tiñó un poco sus mejillas de rojo. Pues se puso a buscar en su mochila una botella de agua. Marinette. ¿O por qué piénsase eso? Le costó un poco de más ocultar sus emociones, pero a diferencia de Lila y el resto de sus amigas, si se dieron cuenta de las emociones de la peli azul hacia el peliverde. Lila. No lo sé, son tan cercanos que, en fin da igual. No se demoró mucho en restarle importancia a su, entre comillas, errónea teoría sobre los sentimientos de la peli azul hacia el peliverde. Encogiéndose de hombros mientras se daba media vuelta para ver a la peli azul ya más calmada, evitando que Lila se diera cuenta de sus emociones por otro chico, para su suerte. Alia. Oigan, ¿por qué no mejor nos concentramos en planificar las actividades de esta noche? Ya podremos hablar sobre lo de Marinette y Adrienne más tarde. Dejó ver una pequeña libreta en sus manos con la intención de anotar todas las actividades que iban a llevar a cabo esa noche, pues al haber aún dos chicas ausentes que estaban por llegar. Lo mejor que podían hacer era planificar un poco todo, y de hecho hubo varias presentes como Alex y Rose que se vieron animadas ante tal idea. Por otro lado, regresando ya a la fiesta de los chicos, quienes por fin ya se encontraban reunidos tras la llegada de Nino y Adrienne. Quienes de hecho tuvieron que excusarse ante su tardanza, o al menos Adrienne lo hizo revelando la verdad, aunque a nadie le sorprendió saber que todo haya sido por culpa de Nino, o al menos de forma indirecta por la presencia de su madre algo protectora y su necesidad de saber cosas como, cuando regresara, si no se había olvidado algo, etc. En resumen, casi 15 minutos de la vida de ambos jóvenes perdido en una innecesaria conversación a manos de una amorosa madre. Pero casi sin ningún problema más por medio del grupo de chicos, únicamente con el pequeño inconveniente de no saber por dónde empezar. Por suerte esa duda fue resuelta por el mismo Kim quien propuso un juego de mesa, y aunque a muchos les agrado, Max y Nino quienes eran los más cercanos a Kim se dieron cuenta que, no era un juego de mesa normal, y para mala suerte de Luca, Adrienne, Nathaniel y Izuku quienes aceptaron sin muchos inconvenientes, indirectamente incluyeron a Max y Nino. Siendo los más inseguros pero también los que se tuvieron que unir para no quedar fuera, siendo preparado el juego en la mesa grande del salón de la casa del peliverde donde todos tomaron asiento. Obviamente Kim estaba con una sonrisa de oreja a oreja por este juego. Pero tal cual se notó al más feliz, el resto también notaron a los más nerviosos. Luca. Chicos, ¿se encuentras bien? ¿Acaso no les gustan los juegos de mesa? El peli azul se sintió confundido por la forma de actuar de Nino y Max, y hasta cierto punto no le estaba causando mucha confianza. Max, no es exactamente eso, el problema es Kim, se vio calmado, al menos hasta que nombró al dueño del juego de mesa, pues lo hizo con una ligera ira, al parecer por haber propuesto tal juego. Kim. Oye. Nadie se negó, no me culpen por lo que pase después. Alzo un poco sus manos como si estuviera siendo atracado, defendiéndose de forma un poco inocente a pesar de que sabía muy bien de que trataba su jugón y no. No lo haríamos, si no fuera porque no los avisaste. Aunque sonó tranquilo al principio, dejó salir todo con un ligero tono de rencor mientras extendía su mano con intención de señalar hacia los cuatro nuevos jugadores de este juego de mesa. ¿Quiénes ahora si estaban más curiosos por saber un poco más del contexto de tal juego? Nathaniel. ¿Acaso es peligroso? El pelirrojo se fue por la peor ruta posible, recibiendo una negación por parte de Nino y Max quienes negaron con la cabeza. Max. Kim está muy callado, ¿por qué no se lo explicas tú? Observo al pelinegro con cresta rubia quien estaba preparando el juego de mesa como si fuera el culpable de todo esto. Y aunque Kim estaba más tranquilo que el resto, también estaba consciente del nivel de su juego personalizado. Kim. No hay mucho que explicar, es el típico juego de la OCA, lanzas los dados y avanzas las casillas según el número de tu dado. Dejó ver el objeto tras señalar los pequeños rectángulos que formaban uno por uno un camino algo entreverado que llevaba hasta la cima de una colina. Nino y Max. Pero, se vieron igual de molestos a la hora de remarcar tal palabra, pues el pelinegro ya les jugó esta estrategia la última vez y, no se informaron de las normas especiales hasta el último segundo. Kim. Pero si caes en una casilla de prueba debes tomar una tarjeta que te retará a hacer algo en especial, si te niegas deberás responder una pregunta de alguien que tú elijas con sinceridad, ¿no es sencillo? Se vio tranquilo a pesar de tener una cara de poke por la actitud de Nino y Max que los hacían ver para Kim como unos aguafiestas. Adrien. Lo es, y no veo nada de malo en esto. Fue completamente sincero sobre la situación, pues al igual que Nathaniel, Izuku o Luca, no era muy diferente a alguien fuego de mesa parecido que habían jugado o visto en algún lugar. Siendo esta última opción para Nathaniel y Adrien por obvias razones. Max. Lo malo es que Kim cada vez que tiene pensado jugar a este juego siempre prepara una baraja de retos nuevos inventados por él, solo con la excusa de, para que nadie sepa que deberá hacer, excepto él, obviamente. Se cruzó de brazos un tanto disgustado por la escena, pues sin duda era lo más injusto de este tipo de juego. Y aunque cualquiera pudiera decir, pero es igual para el por qué tendrá que pasar por el reto, sería así si no fuera porque siempre las pensaba de tal forma que las podía evadir de alguna forma o hacerla menos molestas. Siendo su beneficio al haberlas creado él. Luca. No soy muy bueno en los cálculos, pero a simple vista este tablero tiene más de 200 casillas y griega. ¿Más de 100 casillas de prueba? Vio el gran inconveniente que tenían por medio, pues en probabilidad al menos cada jugador caería en 20 casillas trampa, al menos si tenías buena suerte. Kim. 225 casillas y 150 de prueba, lo hice yo. Respondió de forma muy precisa y orgullosa por cómo quedó su juego, y de hecho nadie le negaría que quedó bastante bien a simple vista, si no fuera porque no sabían que tan lejos habían llegado sus supuestas, pruebas. Kim. Oigan no me miren así, esta vez Zondine me ayudó a preparar más de la mitad. No se demoró mucho en mostrar el paquete de tarjetas atado por una goma, y no era especialmente pequeño, aunque era de esperar al haber tantos jugadores y tantas casillas trampa. Max. ¿Y cómo sabemos que tu novia no es igual que tú? Dejo salir varias conclusiones de forma un tanto acelerada al estar un poco molesto, sonrojando un poco a su amigo en el acto. Kim. Lo primero, no es mi novia, lo segundo, preferiría que fuera así. No tardó mucho en mostrar un cierto disgusto al no saber que tenían escritas la mayor parte de las tarjetas, y aunque las hubiera leído de camino a la fiesta. No habría podido preparar una estrategia para todas. Lucas. Si es como dijo Kim no creo que sea muy injusto, yo lo veo bien. Fue lo más razonable que pudo, pues no veía bien echarse hacia atrás después de haber oído todas las normas y haber estado de acuerdo con jugar en un primer momento. Estando todos en la mesa sujetos a esa moralidad con tal de no hacer sentir mal a su compañero. Nino y Max. Eso es porque no sabes cómo son los retos. Se vieron un poco disgustados con Luca al pensar que al menos él podría negarse, pero para su mala suerte no fue así. Kim. Ejem, ¿quién quiere empezar? Señalo con su mano a los diminutos muñequitos de diferentes colores sobre el juego de mesa, listo para que cualquiera tomara el que más le gustara. Y aunque hubo más de uno que al principio se veía confiado como Luca, o sin disgusto como Adrien, Nathaniel o Izuku, nadie se propuso primero. Kim. Esto es incómodo, bien, ¿por qué no empieza Izuku? No ha hablado en toda la explicación, ese será su pequeño castigo, ¿quién está a favor? Se inventó la primera excusa que su cerebro creó, y aunque pilló de sorpresa al peliverde, no pudo decir nada en contra al ver como Nino, Kim, Nathaniel y Max alzaban sus manos. Siendo la mayoría pues Luca y Adrien fueron los únicos en mantenerla baja. Izuku. Su supongo que no tengo de otra. Se veo nervioso, y sin poder hacer nada más tomo una de las fichas para jugar, siendo la de color verde, lo que no sorprendió a nadie. Pero si estaba a más de uno expectante al ver como Izuku movía con sus manos cerradas el dado con tal de removerlo para luego lanzarlo, terminando por dejarlo caer en tablero con un 4. Y para su desgracia, cayó en una de las tantas casillas trampa. Kim. Empezamos bien, ahora veamos, ¿qué reto salió? Izuku. Toma el picante más fuerte de la casa y mántenlo en la boca por 3 minutos, no es tan malo y creo que me salvo porque no tomo picante. Kim. No te preocupes, me preparé específicamente para esto. Para sorpresa de más de uno el pelinegro saco de la mochila que tenía a su lado un bote no muy grande lleno de guindillas, y por lo que parecían, no era especialmente de las poco picantes. Lo que hizo que más de uno viera con pena al peliverde, el cual por raro que sonara estaba tranquilo. Izuku. Kim. Kim, la tarjeta dice dentro de la casa, que yo sepa eso ni siquiera me pertenece, por lo que al no ser del propietario, no está dentro de la casa. Al haber tenido en cuenta las normas, y las jugadas de Kim por parte de Nino y Max, el mismo creador del juego se quedó sin palabras ante tal lógica bajo la mirada de más de uno sobre él. Kim. Tú sé, ¿quién es el siguiente? Lo eliges tu Izuku. Kukuk. Ni siquiera se molestó en discutir, dándole vía libre al peliverde para que eligiera a la siguiente víctima de juego, pero como todos tarde o temprano terminarían jugando. Para mala suerte del pelirrojo de la mesa, él fue el siguiente, tomando la ficha roja y sacando un 6. Nino. Qué suerte, ahora Nathaniel tiene la casilla libre. Sonó frustrado a la vez que envidioso por el resultado del pelirrojo, por alguna razón que una gran parte de los participantes no sabía. Nathaniel. ¿La tengo? ¿Qué significa eso? Se sentía un poco fuera de lugar, tal y como si no hubiera entendido algo en especial del juego, y no era el único pues Adrien, Luka y Izuku se sentía igual. Kim. Olvide decirles, en este juego nadie puede caer en la misma casilla que otra persona, si eso pasa deberás avanzar una más, a excepción de la penúltima donde deberás retroceder una, por lo que debe sacar el número exacto para llegar a la cima. Para ser un juego de mesa inventado, las normas eran demasiado complejas y hasta cierto punto rastreras, pues no solo los jugadores dependían de su suerte, sino también de la posición de sus rivales. Luka. Estaban contentos al saber que no se podían permitir el lujo de ser de los últimos en el juego. A menos que quisiera caer en este tipo de jugadas. Y aunque Adrien la evitó al ser el siguiente con un 3, quedando atrás de Izuku en una casilla libre, para mala y buena suerte de Luka le salió un 4. Pero al estar Izuku en esa casilla avanzó a la siguiente, siendo una libre el igual que la de Nat y Adrien. Pero no todos iban a tener buena suerte, pues al estar casi todas las casillas buenas ocupadas, para mala suerte de Nino cayó el 5, lo que le hizo avanzar al 6 por estar Luka en la 5. Lo que le hizo avanzar a la 7 por estar Nat en la 6, terminando en una casilla trampa. Sin duda el juego se estaba volviendo más frustrante y por ahora Nino tuvo que caer y llevar a cabo su castigo, el cual fue beber del bote de guindillas pues el reto fue. Bebe algún tipo de líquido que te desagrade, y para su mala suerte Kim y Max sabían que odiaba el picante, pero también fueron buenos al ser el comienzo. Permitiendo que bebiera un ligero sorbo, pero eso no lo hizo menos desagradable al ser la peor parte el líquido que puso los pelos de punta al moreno. Y aunque hubo alguna risa por medio, Kim no tardaría en recibir su merecido karma al caer en el 1, donde precisamente había una casilla trampa también. Recibiendo otro castigo, y aunque Max se rió de él, se libró al caer en el 8 en forma de rebote. Pero aunque las casillas al principio tenían un patrón, el juego y los retos de verdad llegaron después al seguir las casillas un orden de, por poner un ejemplo. Dos buenas, una mala, una buena, tres malas, etc, sin duda era una lotería todo este juego. Y aunque hubo retos algo desagradables por medio, como por ejemplo, mete varios hielos en una bolsa y manténlos en tu espaldas bajo tu camisa hasta que se derritan, recibe una colleja por parte de todos los participantes que en la última ronda han caído en una casilla trampa, entre otros. También hubo alguno bueno gracias a Ondine como, mantén la mano unida junto a tu compañero de la izquierda por los siguientes dos turnos o recibe cosquillas con una pluma por dos minutos. Lo que pasaba de ser incómodo a doloroso por un breve momento, sin duda era mejor a las pruebas de Kim. Y ciertamente el juego tuvo sus momentos, pero tras casi una hora y media de juego. Casi todos los presentes ya se encontraban entre las 5 y 20 últimas casillas, lo que podría dar fin al juego. Siendo lo que muchos como Nino, Nat, Adrien o Izuku querían. Siendo Max, Kim y Luka la excepción al estar divirtiéndose bastante con todo este juego. Kim, es tu turno Izuku, si sacas un 5 puedes ganar, pero aún puedes caer en una de las tantas casillas trampa. Sin duda ese tono de diversión no era falso, y menos aún cuando las últimas 5 casillas que venían antes de la meta eran todas trampa, listas para que al menos 5 de los 7 jugadores cayeran. Por lo que de igual forma Izuku no se pudo calmar ni en esta última parte del recorrido, permaneciendo nervioso pero en parte concentrado. Causando interés en todos hasta que el peliverde dejó caer el dado con un Nino. No puede ser, un 3. ¿En serio? Kim, una lastima, ¿quieres que lea tu tarjeta? Se ofreció al ver la clara decepción del peliverde en su rostro, pero al saber que posiblemente esta era su último reto asintió. Pero en el momento en el que Kim le lo la tarjeta para si en primer lugar, ya se le podía ver ciertamente decepcionado. Kim, es de Ondine. Compartió con decepción, aunque en cierta parte se alivió un poco a Izuku al saber que las tarjetas de la amiga de su compañero eran menos dolorosas y fáciles de hacer. Max, ¿y de qué trata? Ciertamente las expectativas del moreno bajaron al momento de oír de quien era la prueba, esperando que al menos fuera algo emocionante, pero, Kim. Izuku debe responder con completa sinceridad a una pregunta, de lo contrario recibirá dos tarjetas más. Aunque el reto era cuanto menos interesante, sería mucho más alsearte si no fuera porque todos los hay presentes. Incluso Luca quien menos conocía a Izuku, sabían que este último por lo general no mentía. Luca, ¿a alguien se le ocurre una pregunta? Literalmente no se le ocurrió nada en especial, al igual que la gran mayoría, y si, mayoría, pues a cierto amigo del peliverde se le iluminó la bombilla. Nino, jeje, déjenme a mí. La sonrisa maliciosa en la cara del moreno sin duda le causó un pequeño escalofrío al peliverde, pues Nino lo conocía bastante bien y sabía que podría dejarlo contra la espada y la pared. Nino, Dinos y Zuku, todos estaban expectantes por la pregunta del moreno, pero por ahora nosotros la dejaremos de lado, y de paso regresaremos unos pocos minutos al pasado. Justamente en la fiesta de pijamas del género, o puesto que se estaba llevando a cabo ahora en la casa de Marinette. Pues a diferencia de antes, y al igual que con el grupo masculino, ahora estaban todas las chicas reunidas en la habitación de la peli azul. Y aunque era cierto que la llegada de Chloe fue un poco, incómoda, aunque no tanto como con Lila, pues aunque era cierto que su relación con Chloe no era especialmente buena. Era peor con la castaña, aunque no lo fuera a admitir en voz alta. Y de hecho fue de gran ayudaba que Sabrina llegara junto a Chloe, haciendo más fácil su bienvenida, y aunque no hubo nada fuera de lo normal. Lo que se sorprendió en silencio a Marinette, fue el ver como Chloe llegó con lo justo y necesario, al igual que el resto de sus amigas. Algo raro pues la rubia tendría a sobreexagerar en este tipo de cosas. Pero dejando esto de lado y centrándonos más en el presente de la fiesta, no había mucho que contar al respecto sobre la actividad que estaban llevando a cabo. Pero si tuviera que describirse de forma sencilla sería como, una conversación entre chicas mientras se recogían el pelo entre ellas con tal de estar cómodas para el resto de la noche. ¿Pero por qué entre ellas? Pues por pura diversión de saber qué tipo de peinado la dejaría cada compañera. E irónicamente aunque Chloe fue la más reacia a esta actividad al principio, tras convencerla fue Marinette quien escogió para esta actividad como la única condición. Y bajo la sorprendente y única excusa de, puede que no me agradezco, pero no negaré que tienes un buen gusto, siendo el elogio de la rubia lo que impactó a la mayoría. Marinette. ¿Lista, te gusta? No se complico mucho la vida a la hora de arreglar a la rubia, pues la gracia de esto es que todas se sintieran cómodas con tal de pasar la noche de la mejor manera. Y tras extenderle un espejo de mano a la rubia, esta pudo ver como Marinette había recogido su pelo de forma cuidadosa y bastante bien en un moño. Chloe. Me gusta, es mi turno. Aunque su opinión fue algo corta y positiva, manteniendo incluso un tono animado en tal corta respuesta. Motivada por lo que hizo Marinette, fue ahora el turno de la peli azul. Y aunque esta se veía un poco insegura, no se negó ante tal oferta, cambiando ahora a ambas chicas de posición para que la rubia no tuviera problemas en arreglarle el pelo. Y de hecho no tomó mucho tiempo al igual que Marinette, terminando un, termine, anunciando el final de su tarea para luego ser Marinette quien recibió el espejo de mano a manos de Chloe. Aunque al verse en el espejo, Marinette. Wow, me gusta, aunque nunca he usado este tipo de estilo. Se veó desde varios planos, observando como una gran parte de su pelo estaba recogido en una coleta, a excepción de una parte de su flequillo que permaneció suelto. Chloe. Siempre pensé que te quedaría mejor el pelo en una coleta en lugar dos, y veo que no me equivocaba. Se sentía orgullosa y no tardó en dejarlo ver tras colocar sus manos en su cintura de igual forma dejándose llevar por su orgullo bajo la mirada del resto. Aunque siendo todas sinceras, a la mayoría le hizo algo de gracia lo exagerada que podía ser Chloe en este tipo de cosas. Incluso Marinette se rió un poco de esto, al parecer sintiéndose ya mucho más cómoda con la presencia de Chloe. Pero lo más importante en esta fiesta aún estaba por llevarse a cabo, aunque para eso aún faltaban unas pocas horas más. Así que por ahora regresaremos donde lo dejamos con los chicos, y ciertamente fuera cual fuera la pregunta que acababa de hacer Nino. Más de uno, a excepción de Luca quien parecía estar confundido, el resto estaban sorprendidos. Izuku. Nino sobre eso, yo, no lo sé. No estaba mintiendo, o a lo mejor sí. No era fácil saberlo por como el peliverde se veía confundido mientras se rascaba la nuca y agachaba su mirada. Nino. Vamos amigo no es una pregunta tan complicada, solo dice o no, no te estamos pidiendo nada más, sé sincero por favor. Sabía de sobra que estaba tocando un tema muy delicado, siendo de igual forma lo más cuidadoso que pudo con sus palabras. Y de hecho nadie lo presionó, incluso Luca quien era el que estaba más fuera de contexto escuchó con calma con tal de respetar el momento al ver que era serio. Pero eso no borró el hecho de que todos tenían sus miradas puestas en un pensativo peliverde, quien por otro lado parecía estar haciendo algo de memoria al respecto poco a poco. Recordando no solo su pasado en su otro mundo, sino también desde su llegada y desde que conoció a esa persona, cada día, cada interacción, cada sonrisa, cada broma, todo estaba ya grabado en su cabeza a pesar de su corto tiempo con ella, pero plagado de recuerdos y momentos que no los hacían ver como amigos. Y aunque una parte de Izuku aún le hacía recordar, no solo el suceso de la azotea de hace menos de una semana, justamente en su tiempo como héroe tras una mala entrevista. Si no también un tiempo pasado con cierta castaña con la que experimento no solo un sinfín de emociones, sino que también le enseño mucho. Pero no obtuvo una respuesta a la pregunta de Nino hasta que una tras otra pregunta llegó a su cabeza. Izuku. ¿Qué habría querido Ochako? ¿De verdad se sentiría feliz al verme tan confundido? Je, no, claro que no, si ella pudiera verme ahora estoy seguro que se vería triste y diría algo como, debes pasar página. Esos pensamientos, aunque no eran mucho a simple vista, significaban muchísimo para el peliverde, aunque no pudo oír más lejos en el momento que, voces. Izuku. El peliverde al oír tal fuerte grito se exactó, pero al alzar su mirada pudo ver a sus amigos, cada uno preocupado a su manera al dejarlo ver más o menos en su rostro. Adrien. Izuku ¿Estás bien? Nataniel. No respondías. Luca. Nos estabas preocupando. Nino. Creo que no debería haber hecho esa pregunta. Max. Piensa el lado bueno, ha reaccionado. Kim. Si lo dices así parece que lo distes por muerto. Cada uno de los presentes compartió su comentario a su manera, uno siguiendo la broma para bajar la tensión del momento. Pero todos y cada uno de ellos mostrando de forma más o menos directa su preocupación hacia el peliverde. Quien al ver esto suavizó su mirada y pensó, Izuku. Es cierto, ya no estoy en mi mundo, pero al menos, aquí tampoco estaré solo. Fue el único y último pensamiento que llegó a su mente al ver a sus amigos, quienes bromeando poco a poco ahora estaban riendo bajo la mirada del peliverde, el cual, Izuku. Nino. De forma amable y calmada llamó a uno de sus amigos más cercanos, siendo también quien le formuló tal pregunta de la cual ya tenía respuesta. El cual confundido solo devolvió el comentario con un, ¿sí? No sabiendo muy bien a qué se refería. Izuku. Ya tengo una respuesta. Ahora sí llamo la atención de todos, más de unos que de otros pero bajo la mirada de todos y tras un, ¿y esa es? Por parte de Nino quien estaba un tanto impaciento. Izuku. Sí, me gusta Chloe. Aunque ese sí impacto a más de uno, lo que terminó de hacerlo fue la segunda y clara confirmación que cualquiera podría ver que no tenía ni una sola mentira por medio gracias a la suavidad y naturalidad con la que el peliverde lo dijo. Aunque entre toda esa sorpresa, hubo alguien que, Luca. Disculpad, ¿quién es Chloe? Si todo había terminado más tenso que una cuerda floja, ahora Luca la acababa de cortar como si fuera mantequilla gracias a su desconocimiento hacia esta chica que nombró su amigo. Nino. ¿Eh? Oh cierto tú no la conociste, Chloe es nuestra compañera de clases y la hija del alcalde. Recomponiéndose de la mejor forma que pudo, logró al menos dar una breve explicación sobre la rubia para que el peliazul entrara en contexto. Cu cu y aunque el moreno se estaba tomando con calma la situación, cierto chico de los hay presentes, también el más extrovertido de todos. No tardó en ponerse en pie para dirigirse al peliverde tras rodear ligeramente la mesa en la que estaban. Kim. Parece que nuestro pequeño y inocente Izuku está enamorado, ¿eh? Rodeó con su brazo el cuello del peliverde por la parte de atrás, usando uno de los dedos de su otra mano para pinchar el brazo de este último mientras tenía una cara picara. Sonrojando al prisionero de su agarre, pues Kim no había dicho ni una sola mentira. Aunque se podría haber evitado remarcar que el mismo Izuku era de los alumnos con menor estatura de toda la clase. Nataniel, ¿entonces piensas declararte a Chloe? Ciertamente a Izuku le sorprendió que su amigo pelirrojo, siendo el más introvertido de todos los hay presentes, se uniera a esta conversación. Y menos aún se esperaba que fuera para hacerle una pregunta más comprometedora que ni no le hizo. Izuku, ¿o podemos seguir con el juego? Se sentía avergonzado y no se molestó en ocultarlo, intentando desviar la conversación con tal de proseguir con el juego de mesa al que solo le quedaban una o dos rondas más para terminar. Max, no te ofendas Izuku, pero esto se ha vuelto más interesante que el juego de Kim. El moreno no iba a engañar a nadie, y aunque sus palabras eran ciertas hasta cierto punto. Todos sabían que querían dejar el juego, hay con tal de no correr la suerte de tomar una pregunta como la que recibió Izuku. Y sobre todo de una más que infravalorada hondine quien terminó por sorprenderlos. Kim. Oye. Se sintió un tanto ofendido por las palabras de Max hacia su juego, aunque no le negaría que estaba interesado en lo que iba a responder Izuku. Adrien. Izuku no es necesario que respondas si no quieres, la pregunta de Nathaniel no está dentro del juego. Como siempre el rubio fue lo más comprensivo que pudo, a pesar de que también sentía algo de interés. Y por suerte también fue cuidadoso con sus palabras hacia la acción de Nathaniel, evitando que éste se sintiera mal por hacer una pregunta comprometedora. Izuku. Está bien, supongo que llegados a este punto no sería malo que lo supieran, aunque no hay mucho que contar, únicamente le diré a Chloe lo que siento la próxima vez que nos encontremos. Aunque era fácil de decir, aún estando consciente de su debilidad hacia las mujeres, a ojos del peliverde era la decisión más sensata posible. Pero por otro lado, Nino. ¿Qué? ¿Solo eso? Max. Nino tiene razón, no estaría mal si intenta ser más, romántico. Ambos morenos al parecer se pusieron de acuerdo con tal de convencer a su amigo para que fuera un poco más allá de su simple plan. Luca. Si no os molesta mi opinión, creo que la decisión de Izuku está bien. Para sorpresa y mala suerte de Max y Nino el peliazul salió para apoyar a su amigo peliverde, creyendo que al fin y al cabo la mejor forma de declararse es la que uno vea correcta. Kim. No soy muy bueno en estas cosas, así que haz lo mejor que puedas amigo. Golpeo la espalda del peliverde tras liberarlo por fin de su agarre, dándole de igual forma su apoyo y su buena suerte para que nada saliera mal. Nino. Adrien, Nathaniel, ¿ustedes qué opinan? Entre todos los hay presentes, los únicos que habían guardado silencio por ahora eran únicamente dos de los amigos más cercanos del peliverde, los cuales no sabían muy bien qué decir. Nathaniel. Creo que está bien que haga lo que cree correcto. Adrien. Igualmente. Dieron sus opiniones, estando a favor de no solo Luca, sino también apoyando el tipo de plan que Izuku tenía pensado llevar a cabo. Nino. Un, y yo pensando que sería es mucho más romántico. Al parecer se sentía decepcionado de su amigo y su corta convicción por ir más allá, aunque si se llevaba a cabo el plan del peliverde, nadie le echaría en cara que lo hizo mal. Max. Al menos nos podrías decir por qué quieres hacerlo así. Obviamente sentía curiosidad por la forma tan directa en la que el peliverde quería hacer las cosas, y al momento de hacer tal pregunta. Todos los hay presentes le tomaron atención nuevamente a Izuku, pues por más que dijeran, por ejemplo Adrien. Aunque estaba a favor de que Izuku hiciera lo que es correcto, su faceta como Chad no irlo delataba como alguien que buscaba hacer las cosas de forma más romántica. De igual forma y por más que dijera Kim y Nathaniel no eran muy diferentes, siendo Luca el único que podría escapar de esta regla. Izuku. No tengo mucha experiencia en este tipo de cosas, pero si algo he aprendido de ello es que debes decir este tipo de cosas antes de que sea tarde. No dudo ni por un segundo en poner como ejemplo para sí mismo su anterior vida, pues por culpa de todo por lo que pasó y su poca convicción para decir las cosas, jamás pudo decirle a la persona que amó lo que sentía. Y no estaba dispuesto a repetir el mismo error con tal de arrepentirse más tarde. Lo que aunque muchos se tomaron a su forma, más como si Izuku quisiera decir, voy a declararme antes de que alguien se me adelante, lo que estaba muy lejos de la realidad. Pero dejando eso de lado, más de uno se quedó ahora sin saber qué decir, pues después de que el peliverde les diera una respuesta tan profunda, los dejaba indecisos de qué decir. Por suerte antes de que hubiera un silencio sepulcral, Nino. Pero, esa fue una buena respuesta, y no es por ser poco sentimental pero, ¿quién quiere hacer otra cosa mientras pedimos algo de comida? Invicto yo. Intento ser lo más delicado posible, algo que fue captado por todos y de igual forma nadie se negó a cambiar de actividad. Pasando ahora de jugar a un juego de mesa a preparar todo con tal de ver algunas películas hasta que llegara la cena. La cual no se demoró mucho más de 40 minutos en llegar, cambiando completamente el ambiente algo tenso de antes en uno lleno de risas mientras contaban varias anécdotas y compartían opiniones sobre la película que estaban viendo. Cayendo alguna que otra broma por medio que sacó unas cuantas risas más. De igual forma por el lado de las chicas no era muy diferente, pues al igual que los chicos encontraron su forma de divertirse en las últimas horas. Estando ambos grupos a solo uno o dos horas de irse a dormir por lo tarde que era. Algo de lo cual Alia estaba más que consciente, y aprovechando el más que buen ambiente que se había generado en la fiesta de pijamas que preparó con Marinette. Y en la cual Nicloen y Lila se pusieron de acuerdo en intentar arruinar algo, más bien se dejaron llevar y se limitaron a disfrutar junto al resto. Planteándole a Alia la idea de invitarlas futuramente a algún que otra actividad más. Pero ya nos estamos desviando del tema, por lo que centrándonos un poco más en la castaña y antes de que se hiciera más tarde. La misma Alia tomó la atención de todas las presentes con una tos algo falsa, pero que sitio efecto. Alia, lo siento por interrumpirlas, pero empieza a ser tarde y aún hay que preparar el plan. Mostró a todas las hay presentes su teléfono, dejando ver que eran ya las 12 de la noche y por lo tanto una hora un tanto comprometedora, pues era cuestión de tiempo para que alguna sintiera ya el sueño presionándolas. Chloe, plan. No solo Chloe vio confundida a Alia, sino que Sabrina no era la excepción ante tal dilema. Marinette. Alia, Chloe y Sabrina no estaban con nosotras en ese momento, será mejor que se lo expliquemos. Tuvo que aclararle ese punto a su amiga, aunque temía un poco cómo iba a reaccionar la rubia tras oír el plan incompleto que tenían en mente. Alia. Déjamelo a mí, soy una experta en... Se vio confiada a la vez que hasta un poco orgullosa, pero toda esa confianza no tardó en ser tirada por la borda una vez fue interrumpida. Lila. Quieren pensar en un plan para que Marinette se acerque más a Adrien. Se estaba cansando de tantas complicaciones, siendo sin duda la más directa entre todas las hay presentes con tal de llegar a la parte importante de este supuesto plan. Y ciertamente todas las hay presentes, incluyendo a la misma Sabrina observaron a Chloe esperando una reacción por su parte. Chloe. ¿Por qué me miran todas así? ¿Hice algo malo? Ahora sí estaba más desconcertada que antes con tantas miradas encima suya, causando con tal respuesta un suspiro por parte de Elix, Rose, Juleka y Marinette. Rose. Lo siento Chloe, pero pensábamos que te ibas a tomar este asunto más, no sabía muy bien qué tipo de palabras escoger, pues como era normal no quería ofender a nadie, por más que la rubia no haya tenido una buena reputación. Juleka. Personal. Tuvo que terminar la frase por Rose al ver lo incapaz que se veía, aunque la rubia de pijama rosa había pensado en una palabras más fuerte, por suerte Juleka la salvo. Chloe. ¿Lo dicen porque es mi amigo? No me molesta que otra chica esté detrás de él, literalmente media parís está detrás de él, y no son todo chicas precisamente. Desvió un poco su mirada al no verse cómoda a la hora de especificar más en ese último punto, aunque todas la entendieron al instante. Y de hecho Alix, Alia y Lira no pudieron evitar reír al imaginarse un escenario con una persona de tal orientación junto a Adrien, aunque de forma un tanto bizarra y exagerada. Siendo la razón principal del por qué se rieron. Marinette. ¿Entonces no te importaría ayudarnos? Se vio bastante insegura a la hora de hacer esa pregunta, pero le dio fuerzas al buen tiempo que había pasado con Chloe en las últimas y sobre todo la confianza que había tomado con ella. Chloe. ¿Por qué no? Prefiero que Adrien esté con una chica que conozco a una desconocida. Pudo sonar algo grosera y controladora por la naturalidad en lo que lo dijo, pero la actitud sobreprotectora que tenía sobre Adrien, era una de hace años que no iba a desaparecer pronto o nunca. Y con la idea ya en mente y sobre todo con Dila y Chloe a favor del plan, todas las hay presentes pudieron empezar a idear un plan que podrían llevar a cabo con suerte en poco tiempo. Aunque en este proceso hubo algo a destacar, y es que Alia y Marinette ya había preparado hasta cierto punto el plan que querían llevar a cabo el cual el resto escucharon. Pero aunque hasta cierto punto podía sonar bonito, había un problema. Rose. Es tan romántico, seguro que funcionará. No pudo evitar enternecerse por el plan que a sus ojos era perfecto, a la vez que absurdamente romántico, al menos para Alix, Juleka, Lila y Chloe. Lila. No lo hará. El plan había sido visto por todas las hay presentes gracias a un mapa a escala algo grande que Marinette y Alia dejaron ver a todas con ayuda de un soporte para cromas. Y por más profesional que pareciera, era ridículo a ojos de Lila. Chloe. Por esta vez estoy de acuerdo con Lila, y tengo varias preguntas. Por más que le fastidiara llevar la razón a Lila, pues su relación con ella aún no era muy buena, si quería que sus compañeras tuvieran éxito tuvo que hacerlo. Y con su atención ganada tenía pensado remarcar algunos puntos. Alia. Claro, ¿cuáles son? Intento ser lo más positiva que pudo, pues era cierto que no se esperaba que su plan fuera a tener las suficientes fallas como para que Lila y Chloe se pusieran de acuerdo en descartar el plan. Chloe. La primera, ¿por qué Lila y yo no estamos en el plan? Y segundo, ¿es necesario unos nombres tan absurdos? Dejo salir al final su lado más quisquilloso a la vez que remarcaba la ausencia tanto de ella misma como de la castaña que en teoría también formaría parte del plan. Alia. Jeje lo siento chicas pero no pensábamos que aceptarían, digamos que es un plan improvisado, ¿sí? Tuvo que disculparse de forma sincera ante ambas compañeras, las cuales de hecho no se lo tomaron personal al saber de sobra la tensa relación que tenían. Ganando un asentimiento al final por parte de ambas para asegurarle al resto que no se enfadaron. Marinette. ¿Y por qué dicen que no funcionará? Con la tensión ahora más baja la peli azul optó por preguntar, pero al igual que Alia no sabía muy bien qué tipo de detalles eran los que convertían su plan en un desecho. Lila. En primer lugar, ¿planeando de verdad mover una señal a un lugar público bajo la mirada de un adulto? ¿Saben que el guardaespaldas de Adrien las puede identificar y meterlas en un gran problema? Tal pregunta dejó en silencio a la mayoría de las presentes, más a una juleca quien en teoría sería la encargada de mover la misma señal. Chloe. Además Adrien nunca deja sus cosas en el coche desde la semana anterior, no voy a entrar en detalles, solo tienen que saber que sus fans están detrás. Y tal como dijo la rubia, no hizo falta especificar al saber el sobrecontrol que podría llegar a tener Adrien si lo veían por la calle, pues literalmente sería cuestión de minutos para que alguien subiera una imagen suya junto a una publicación y su localización en internet, lo que llenaría el lugar de fans a menos que tuviera a su guardaespaldas por medio. Lila. ¿Y de verdad creen que Adrien se subiría a una caleza con lo lentas que son y con un horario tan apretado como el suyo? Tuvo que arquear una ceja algo sorprendida al darse cuenta que ambos chicas habían dejado pasar por alto un detalle tan importante como ese. Más aún cuando tenían pensado llevar a cabo el plan mañana y justamente no tenían tanto tiempo. Marinette. Ok ok lo entendimos, hay que cambiar varias cosas. Detuvo no solo a la castaña, sino que también a Chloe al darse cuenta que también quería decir algo más. Pero para su mala suerte. Alex. Por no decir todas. Su comentario no pasó desapercibido, causando más de una risa al ver ahora si lo inútil que se había vuelto el plan del dúo de amigas. Lila. ¿Al menos se han molestado en saber si Adrien está enamorado de alguna chica? Todo el ambiente se congeló ante tal pregunta y de tal forma como si pareciera que habían estado en silencio por horas. Y como era de esperarse, la peli azul bajó un poco su mirada al darse cuenta que Lila tenía razón. Fin del capítulo. Continuará, próximo capítulo. El plan se lleva a cabo, una declaración sorpresa y una nueva pareja. Chao. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.